... Representantes de la Escuela de Negocios del SPOL, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe realizaron en Guayaquil el cuarto encuentro regional, donde ocho países de Sudamérica analizaron sus políticas públicas y también la crisis europea. Es una cita académica donde acudieron catedráticos de México, Colombia, Brasil, Perú, Uruguay, Chile, Bolivia y Ecuador. Allí sustentaron cómo mejorar las políticas económicas en sus naciones. La organizadora del encuentro internacional, Sara Wong, se refirió al respecto. Es importante que se discutan sobre los impactos de determinada política en reacción o en respuesta, por ejemplo, a crisis económica. Va dirigido a todo el que tenga interés en conocer sobre los impactos de políticas públicas. Llámese profesores, investigadores, directivos de universidades que tengan que ver con esta área, público en general, estudiantes. Por su parte, Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas, fue invitado al acto y allí dijo que en el país, poco a poco se está sembrando la cultura de la declaración de impuestos, gracias a una política tributaria. Tradicionalmente, las personas naturales no cumplían a tiempo sus obligaciones de declarar y pagar el impuesto a la renta. Algo parecido ocurre también con algunas sociedades. En el caso de personas naturales, para este año, en marzo, que corresponde a las declaraciones, se llegó a un porcentaje histórico del 85%. El encuentro es realizado con el objetivo de compartir conocimientos. José Durán, catedrático universitario de Chile, así lo dijo. Que los académicos, los modeladores, presenten sus trabajos y a partir de esos trabajos se pudieran sacar conclusiones de política económica. El encuentro estará abierto al público de manera gratuita, hasta mañana, desde las 8 hasta las 13 horas. En el Centro Cultural Libertador Simón Bolívar, Centro de Guayaquil. Emilio Zamora Mota, Telerama Noticias.